Está llevando a su equipo hacia delante, es el único estilete triple de Viriukov que tiene el juventud. Rápido Presley, últimos cuatro minutos de partido, Viriukov se levanta a la tabla y adentro. Ahora sí que ha tenido más efectividad esa típica acción que tú creo que has comentado anteriormente, Viriukov buscando las acciones en proximidad, ha estado ahora más efectivo. 70-66, un minuto y medio para saber quién es el campeón de la edición de Copa de este año. Ahora 70-68. Bueno, yo creo que ha estado bien, simplemente intenté hacer lo mejor de las cosas. Pero yo creo que el gran juego que ha realizado en defensa del Sabas ha permitido a nosotros, digamos, igualar y después ganar el partido.